18. Ese mes de marzo el padre de Nick Gerassi fue a Nueva York. Era la primera vez desde que Nick abandonó Cleveland. Hizo el trayecto en coche, naturalmente. Sin importarle los miles de kilómetros que había desde Arizona, hizo el viaje en solitario y en tres jornadas. Sería Fausto el chofer hasta el fin de sus días. Nada más llegar parecía satisfecho de poder refosilarse en su propio rencor dedicándose a mirar la piscina de su hijo. Se quedó sin Chesterfields. Sherlock le ofreció un cartón de los suyos y él dijo que de acuerdo. Eran de una marca para señoras, pero dijo que una amiga suya los fumaba y que estaba acostumbrado a ellos. Nick le guiñó un ojo y le preguntó si esa amiga era la señorita Conchita Cruz. Cierra la boca cuando se hable de cosas de las que no tienes ni puta idea. ¿Bien? ¿Quieres que te los pague? Echo mano al clic de los billetes. No hace falta, papá. No. Tú serás un figura, pero yo pago mis cosas. ¿Está bien? Solo queremos que te lo pases bien, ¿ok? Llevo mucha presión encima, así que ¿por qué no se ocupan de sus propios asuntos? Y coge el dinero que no te va a manchar las manos. En esta casa no pagas, papá, dijo Nick. Eres nuestro invitado. Invitado, dijo indignado su padre. No seas idiota. ¡Soy de la familia! Me alegro de verte, dijo Nick dándole un abrazo, pero sin aceptarle el dinero. Su padre le abrazó a su vez y ambos se besaron en las mejillas. Por la mañana había cinco dólares debajo del bolso de Charlotte. Al día siguiente, que fue inusualmente cálido para lo habitual a finales de marzo de Nueva York, fueron a comer en familia a Patsy's, el restaurante italiano favorito de Gerasi, donde prácticamente siempre tenía mesa reservada en la parte de arriba y luego a dar una vuelta en la Circle Lane, idea de Charlotte. Aquella línea marítima ofrecía unas vistas de la ciudad que ni los neoyorquinos conseguían disfrutar de otra manera, y además parecía un pasatiempo muy adecuado para alguien que se pasa la vida mirando el mar. Nick y Charlotte ya habían hecho ese recorrido tiempo atrás, pero para las chicas era la primera vez. Bart acababa de empezar el instituto y era prácticamente incapaz de ir a ninguna parte sin sus amigas, un montón de las cuales la esperaba en el muelle. Bep, que parecía tan mayor como Bart aunque solo tuviera 11 años, se quedó junto a su abuelo preguntándole cosas de Ellis Island, donde se mantenía en cuarentena a los inmigrantes. Esa fue cuando era un niño, la última vez que Fausto había estado en Nueva York. Para cuando llegaron a Roosevelt Island, la niña ya había conseguido que su abuelo le diera clases de dialecto siciliano. Después de pasar los polo grounds, pero antes de que la desolación de la punta norte de Manhattan hubiera pasado de difícil de creer a mortalmente aburrida, Fausto, que estaba de un humor excelente, pilló a su hijo aparte y le dijo que, en realidad, había venido a Nueva York por negocios. Nick puso mala cara y arrugó el entrecejo. Mensaje del judío, dijo Fausto, refiriéndose a Vince Forlensa. La historia es larga, este no es el sitio adecuado. ¿Estamos muy lejos de Troya? ¿Qué Troya? ¿La de Nueva York? Nick Gerassi estaba convencido de que su padre nunca le había contado ninguna historia larga acerca de nada. No, figura. Troya, la de Helena y el puto caballo gigante. Pues claro, hombre, Troya, Nueva York. ¿Tenemos que ir a Troya para que me cuentes lo que me tienes que contar? No tenemos por qué ir a Troya. Podríamos hacer lo que tenemos que hacer en tu casa o en tu elegante club Henry Hudson, en cualquier parte donde... Patrick Henry. Le corrigió Nick, su cuartel general en Brooklyn, su despacho. Lo que tú digas. Déjame que te diga algo. Quiero ir a Troya, ¿está bien? ¿No puedes concederle un último capricho a un moribundo? ¿Desde cuándo te estás muriendo? Desde el día en que nací. Creí que ibas a decir que desde el día en que nací yo. Te crees muy importante, figura. Resultó que Fausto había oído decir que había peleas de gallos en Troya y que en teoría eran las mejores del país. Era al norte del estado, con lo que se suponía que todo estaba bajo el control, directo o indirecto, de la familia Cuneo. A Fausto siempre le habían encantado las peleas de gallos y llevaba tantos años dejándose los cuartos en un tugurio de Johnstone, que ya podrían haber puesto en la puerta una placa con su nombre. En Tucson había peleas de gallos, pero las organizaban unos mexicanos que a Fausto le parecían unos chorizos. Debe ser una broma, dijo Nick. En ese sitio de Johnstone les ponían cocaína en las alas a los bichos o les inyectaban un debilitador de la sangre para que sangraran a lo bestia y pareciera que estaban acabados. Y luego se les pasaba el efecto de las drogas y ganaban. Había bichos con mil venenos diferentes en los espolones. Ni me acuerdo de tantas maneras que tenían que conseguir que los gallos más asesinos parecieran estar hechos polvo y los más enfermos parecieran de lo más saludables. —Eres un inquieto. Los mexicanos son peores. Aunque unos genios, eso hay que reconocerlo. No tenían que partir antes de media tarde, pero a la mañana siguiente Fausto Gerasi estaba de pie a las cuatro, estudiando mapas de las carreteras y mimando convenientemente el motor de su Oldsmobile 88. Insistí en conducir él, claro está. El chofer habitual de Gerasi, Donny Bolsas, un primo tercero, no era más que un tipo que conducía un coche, pero el padre de Nick Gerasi era todo un señor conductor. Cualquiera que le viera al volante sin saber nada de él, pensaría que conducía como un viejo. Gafas enormes, la cabeza inclinada sobre el volante, las manos enguantadas en posición de las diez y diez, y la radio apagada para poder concentrarse en la carretera. Pero él siempre había conducido así. Y la verdad es que atravesaba el tráfico con aquel Rocket 88 como el piloto de Fórmula 1 que debería haber sido, cambiando de carril, ocupando espacios que parecían demasiado pequeños y nunca lo eran. Exceptuando los coches y los camiones que se había cargado a propósito y descontando su estancia en Marion por homicidio imprudente en la carretera, hizo de tapadera una nueva muestra de lealtad de una sobrina de catorce años del judío que había atropellado a una ancianita. Fausto Geraci nunca había tenido un accidente. También tenía un sexto sentido para saber siempre dónde estaba la policía, y en las escasas ocasiones en que le habían hecho parar enseguida calaba el agente de turno y... una de dos. O le mostraba la placa que le acreditaba como un miembro jubilado de la patrulla de carreteras de Ohio, auténtica y adquirida, cosa curiosa en un mercadillo, o le hacía entrega de esa misma placa, pero con un billete de cincuenta debajo. Siempre llevaba uno, ya doblado en la guantera, entre la placa y los papeles del coche. Una vez Nick, cuando tenía doce años, cogió ese dinero. Su padre le propinó una paliza histórica. Ese fue el momento en que el niño empezó a autodenominarse Nick. Hasta entonces había sido Junior o Faustino, y a tomar clases de boxeo. Nick esperaba que su padre se decidiera a hablar. Cualquiera que fuera la historia se la contaría cuando lo juzgara conveniente. Fuera lo que fuese. Tenía que ser algo gordo. Se le había puesto cara de alguien al que por fin le han encomendado un trabajo a la altura de sus capacidades. Finalmente, cuando llegaron al otro lado del puente George Washington, Fausto Gerasi respiró hondo y empezó a contarle a su hijo todo lo que le había dicho en persona a Vinnie Forlenza. —¿Me escuchas? —Soy todo oídos —dijo Nigga prestando sus orejas. Al parecer, Sanricitas Narducci se había cansado de esperar a que el judío se muriera. Pero aunque, probablemente, Narducci se había cargado a un batallón de gente en sus buenos tiempos, no tenía cojones para hacer otro tanto con su jefe. Lo que hizo fue intentar humillar a Forlenza para bajarle los humos. Primero enviando a alguien para que le saboteara el avión. Sí, aquel avión. Y luego secuestrando a Nigga en el hospital y ocultándolo, lo que se suponía que haría parecer a Forlenza débil y desorganizado. Cosa que probablemente se logró hasta cierto punto. —Pero mira, Ace —dijo Fausto utilizando el apodo, como siempre, con cierto sonzonete—, tampoco corras a contárselo a tu jefe, ¿ok? Ese peso novante está detrás de todo el asunto. A Nick Gerassi le costó creerse esa parte de la historia. —¿Por qué te crees que estás vivo, papá Natas? —le dijo Fausto. —¿Tú te crees que te hubieran mantenido con vida si pensaran que eras tú el que se la había cagado? ¿Cuánta gente crees que hay que haya montado un numerito como el tuyo en el lago y no se haya llevado dos tiros en la cabeza o doce puñaladas en la espalda? Había varios motivos. Michael lo necesitaba. Dijeron que fue un accidente. Fausto suspiró. Incrédulo. Y pensar que todo el mundo me dice que mi hijo es un genio. Solo entonces se le ocurrió a Nick que no tenía ni idea de qué tipo de gente trabajaba para la Federación Aeronáutica y si era fácil o no sobornarlos. Aunque siempre había algún pringado mal pagado y sin poder alguno al que recurrir. Un buzo. Un ayudante de laboratorio. Alguien que mentiría en asuntos de vida o muerte a cambio de dinero o de una noche con una prostituta de lujo. Estuvo un buen rato callado. Escuchando. Su padre seguía dándole el asunto. Todo encajaba. Habían echado algo en los depósitos de combustible. Don Forlensa lo había descubierto cuando oyó hablar de un tipo que se había ido de vacaciones a Las Vegas y había desaparecido. El tipo era un mecánico, pero también un aspirante que deseaba con toda su alma ser admitido en la familia. Fausto se echó a reír. Te lo digo porque lo sé. Esa gente no deja entrar a nadie desde hace no sé cuánto tiempo. Fausto iba todo el rato a 140, como si se lo impusiera el modelo que conducía. El caso es que el aspirante no vuelve de Las Vegas. Y un amigote suyo, otro aspirante, se pone de los nervios y se planta en el club social a ver si se entera de qué ha pasado. Al judío se le enciende a la bombilla. Un mecánico. Desaparecido. Probablemente. Puso la mano en forma de pistola e hizo como que le volaba la cabeza a su hijo. Así que Forlensa se pone a charlar con el amigote. Una pregunta aquí, otra allá. Y la madeja se va desenredando. El amigote lo sabía todo. Ya te puedes imaginar el resto. ¿Cómo que ya me puedo imaginar el resto? ¿Te refieres a que los restos del amigote están enterrados en algún sótano de Chagrin Falls? Muy listo. Olvídate del amigote. Resumiendo. Tu jefe y Salricita son los que encargaron al mecánico muerto que echar algo en el depósito de gasolina. Echa un vistazo en la guantera, listillo. Nick se lo quedó mirando. Adelante, dijo Fausto. No te voy a pegar. La famosa paliza había tenido lugar treinta años atrás, y ninguno de los dos había vuelto a hablar de ello desde entonces. Para un padre y un hijo, a veces treinta años no son nada. Muy a menudo, de hecho. Como el resto del coche, la guantera estaba inmaculada, la placa, pulcramente colocada sobre el billete de cincuenta, que Nick ni se atrevió a tocar, los papeles del vehículo, dos sobres blancos y el manual del usuario. Un sobre contenía facturas del coche. El otro, dijo Fausto, ese de ahí. Dentro había seis billetes de tren para Cleveland, para Nick y cinco de sus hombres, lo cual hacía poco probable que hubiera alguna emboscada. Fausto le explicó detalladamente dónde había que ir y cuáles eran las medidas de seguridad para la reunión con Don Forlenza, que se celebraría en una zona del Museo de Arte de Cleveland, que estaba entre dos exposiciones y cerrada al público. Puede que no te acuerdes de Mike Zielinski, ese polaco que llevaba el bar al que yo iba. Claro que me acuerdo de él, papá. Zielinski había sido amigo de la familia durante muchos años. Era el padrino de la hermana de Nick y uno de los mejores amigos de Fausto, quien tenía muy pocos. Estupendo, pues te plantas en el museo a las nueve y cuarto en punto. ¿Te acuerdas del gordo cabrón que está al lado del pensador? ¿La escultura? La escultura, la estatua, esa de ahí enfrente. La conozco. Estará ahí. El polaco, no la estatua. Si está ahí, es que no hay problema si tú entras. Que no está el polaco, te vuelves al hotel y te lo encontrarás en la recepción. Para Nick Gerassi, todo que el asunto había dejado de ser difícil de creer para convertirse en difícil de aceptar. Pero, ¿cuáles podrían haber sido los motivos de Michael? ¿Por qué querría matarlo? Sé lo que estás pensando, dijo Fausto moviendo la cabeza. Realmente eres un ingenuo. ¿Tú qué sabes? ¿Cuánto tiempo llevas en este tipo de trabajo? ¿A dónde quieres ir a parar? No quiero ir a parar a ninguna parte, dijo su padre. Los palos te vienen sin que los entienda nadie más que el que los planea y aquellos que los dan. Muchas veces ni ellos saben una mierda. Simplemente lo hacen. Es un milagro que no lleves muerto un montón de años, figura. Estaba bien que el trayecto hasta Troya fuera tan largo y que su padre no hablara mucho. Los largos silencios le daban a Nick Gerassi tiempo para pensar qué hacer. Aún así, se las veía y se les deseaba. Haría investigaciones, verificando todo lo verificable sin levantar sospechas. Se movería lentamente. Se enteraría de más cosas. Consideraría cada movimiento desde todos los ángulos posibles. Había algo de lo que estaba seguro. Si lo que decía su padre era cierto, Nick Gerassi se las ingeniería para hacerle algo a Michael Corleone que le resultaría más doloroso que la propia muerte. Llegaron a Troya. Las peleas de gallos se celebraban en una antigua fábrica de hielo. La parte delantera del lugar se había convertido en un bar. Detrás del edificio había un enorme aparcamiento de grava que no se veía desde la carretera. —¿De qué conoces este sitio, papá? Fausto Gerassi miró al techo. —¿Te crees que lo sabes todo, verdad? Mientras que tu viejo no sabe dónde tiene el culo. Nick lo dejó correr. Bajaron del coche. Su padre se quejó del frío, aunque había sido el cabrón más duro de pelar en todo Cleveland. —Estamos en marzo y esto es Nueva York, papá. La sangre se debilita con los años. A pesar de eso, se detuvo para encender uno de los cigarrillos de Charlotte. Le dio una caladita, murmuró algo incomprensible y echó a andar hacia la puerta. —¿Qué dijiste? —Dije que los aviones de guerra son una herramienta para el crimen científico. Se movía muy deprisa para ser tan mayor. —¿Qué? —Lo he sacado de tu libro sobre Eddie Rickenbacker, genio. —Le dijo Fausto. —Una idea suya del libro. —Y hazme un favor. Deja de mirarme como si pensaras que no sé leer. Nick creía recordar que la frase en cuestión venía en la solapa del libro. En el interior, la gente a la que Nick no conocía se hacía a un lado para dejarlo pasar. Eso sucedía mucho en Nueva York, pero estaba bien verlo allí, delante de los ojos de su padre. Fueron a los lavabos. —Últimas palabras sobre el tema —susurró Fausto, con la mirada fija en el trozo de pared correspondiente a su urinario. —Si quieres que me encargue de ya sabes quién, mañana mismo lo hago. Con la polla colgándose volvió hacia su hijo y chasqueó los dedos de ambas manos. Nick le sonrió. —Gracias. —Dijo. —Ya te lo haré saber. —Ten cuidado con él —dijo Fausto mientras se abrochaba la bragueta. —En sus buenos tiempos envió más gente al infierno que... —Lo tendré. Nick se lavó las manos y le abrió la puerta a su padre. La primera apuesta corre de mi cuenta. Apostó los mismos cinco dólares que su padre había dejado debajo del bolso de Charlotte. Lo hizo por un gallo feo y grandote que estaba diez a uno en las apuestas, y al que habían visto es un jaula cagándose encima. Fausto, no contento con observar la diarrea, había metido el dedo en una gota de mierda que había caído al suelo para olerla. Treinta segundos después, el gallo cargado se recuperó y se cargó la carótida de su oponente. Como había supuesto Fausto el chofer, la diarrea era falsa, provocada por bicarbonato. Los Yerasi pillaron cincuenta pavos y, de lo más tranquilos, se pusieron a estudiar atentamente la siguiente pelea mortal, sin importarles las apariencias de los dos próximos gallos. Capítulo 19 Pete Clemenza residía, en un restaurante justo al lado del Garment District, un sitio con un comedor interior en el que nunca había nadie que no estuviera sentado a su mesa. El propietario del local era lo suficientemente mayor como para ser el padre de Pete, y Pete ya tenía setenta años. Llevaban siendo amigos desde ni se sabe cuándo. Esa mañana, en concreto, el jefe estaba enfermo y Pete estaba en la cocina, con un delantal sobre su traje de cera, preparando huevos con pimientos, volviendo a rebozar las cebollas. Las anteriores habían quedado demasiado harinosas, y manteniendo en su sitio a los cabrones que trabajaban para su amigo, a los que había que atar corto. Dos de los hombres de Clemenza se encontraban sentados a una mesa en la esquina, escuchando a su jefe hacer lo que llevaba haciendo toda la vida, contar una historia. Esta iba sobre el momento en que forjó su alianza con Vito Corleone. Pete era un orador nato. Vito sabía escuchar. Sucedió cinco años atrás, justo después de que Pete cumpliera una breve condena por extorsión. El caso fue archivado tras su apelación. Pete había ido a ver el nuevo televisor de Tecio. Comparada con las teles del trullo, dijo Pete, la suya se veía tan bien que se te ponía dura. Es viernes por la noche y Tecio nos ha invitado unos cuantos a ver un combate de boxeo, tomar unas copas y hacer unas apuestillas. Tecio ya sabía cómo iban a acabar todos los combates, pero ya que te invita puedes perder algo de dinero para agradecerle su hospitalidad. El único tipo que no conozco es un chico nuevo de lo más estirado. Para ser alguien al que nadie conoce muy bien no para de hacer preguntas. Y llega un momento que se lo hago notar. El chico se pone blanco, pero sale y dice, déjalo que pregunte, sino como quieres que aprenda. Un rato después, saliendo del retrete, me cruzo en el pasillo con Rich y dos pistolas y me pregunta de qué iba el estirado ese. Yo no tenía ni idea, le dije. Frase que quedaría muy bien en mi lápida, por cierto. Empieza la primera pelea y sale y dice a Rich y que quite el sonido porque no aguanta el presentador. Luego sale y le dice al estirado que sustituya al presentador. El chico se pone a reír, pero sale y saca una pistola y se la plantifica en la cara para que vea que la cosa va en serio. El chico parece que se va a orinar encima. Bienvenidos al Madison Square Garden, dice. Y te juro que su voz salía de la tele. ¿Quién es el de calzón negro? Pregunta Sally. El estirado le dice todavía. Con calzón negro, View Jack. Y la voz vuelve a salir de la tele. Sally sonríe y dice que tampoco le gusta ese presentador. Rich y le arranca la camisa al estirado y resulta que el muy cabrón va cableado. El primer micro que había visto fue un transmisor. Un artefacto primitivo, eso sí. Por eso interfería con la tele nueva de Sally. Sally acerca la boca al micro y dice. Fatal aleque, trovato y lingamo. O sea, echa la ley, echa la trampa. El caso es que ese policía o lo que sea debe saber italiano y se dio cuenta de que Sally se va a saltar la regla no escrita de no matar policías. Y entonces sí que el estirado se orina encima. Corto circuito en el puto transmisor. El estirado se pone a saltar y a gritar. Se los juro por Dios. Le ardían las pelotas, las pelotas. Todo el mundo en la cocina se echó a reír. Clemenza se inclinó sobre la parrilla. Pensaron que se estaba muriendo de risa. Por un momento, mientras explotaba el enorme corazón de aquel hombretón, podía haber sido cierto. Luego la carne de sus mejillas empezó a quemarse y la chaqueta de su traje de seda se cubrió de llamas. El fuego fue controlado enseguida. Todos los que habían trabajado en la Genco pura Olive Oil, desde el principio, su presidente, Vito Corleone, el encargado, Genco Abandando y los dos vendedores, Saltecio y Pitclemenza, estaban muertos. La estación de tren de Cleveland estaba tan cerca del lago que algunas ráfagas de viento helado tumbaban a los pasajeros que bajaban de los marijones. Nick Gerasi se cayó, y lo mismo le sucedió a sus dos hombres. Eddie Paradise se rompió el brazo, aunque tardó unos cuantos días en darse cuenta. El polaco estaba junto a el pensador. Era el día anterior al entierro de Clemenza, y el Museo de Arte de Cleveland había cerrado hacia una hora. Gerasi fue conducido a una habitación blanca, totalmente vacía a excepción de la presencia de Vincent Forlenza, el donante anónimo más generoso de la historia de aquel gran museo, y su silla de ruedas. Les dijo a sus hombres que le ofrecieran al señor Gerasi una silla o un banco, pero Gerasi insistió en que estaba bien así y que se quedaría de pie. La enfermera de Forlenza y todos sus guardaespaldas esperaron al final de un largo pasillo. Gerasi admitió que su primer impulso había sido sabotear el coche de San Ricitas y que pareciera un accidente, ojo por ojo, más o menos. Forlenza había pensado en ponerle en el coche una bomba que lo enviaría el carajo a cachos. La bomba en el coche era algo típico de las familias del Medio Oeste. Ahorraba trabajo, no tenías que pensar en qué hacer con el cadáver. Discutieron las ventajas de torturar a Narducci, como había hecho Forlenza con el amigote muerto del mecánico muerto, pero Narducci no les podía contar nada que no hubieran confirmado ya. Puestos a matarlo, podían optar por volarle la cabeza o volarle el coche. Pero Gerasi convenció a Forlenza para mantener vivo a Narducci. De momento. En primer lugar, si Narducci moría o desaparecía, Michael Corleone se les vendría encima. Y era poco probable que Narducci representara una amenaza. Se había acercado lo menos posible a Forlenza. Además, por lo que Gerasi sabía, nunca había habido un consiglieri que traicionara a su jefe. Algo así podría causar serios problemas a la organización de Cleveland. Habría que eliminar a Narducci sin que pareciera que don Forlenza lo había ordenado, ni tan siquiera tolerado. Matar a Michael Corleone era otra opción y, como la de liquidar a Narducci, de lo más satisfactoria. Pero, ¿a dónde conduciría? Al caos, a la guerra, a perder millones de dólares. Aunque ganaran, perderían. De momento, vigilarían de cerca a los hombres que los habían traicionado mientras dedicaban sus esfuerzos a tejer una nueva red de alianzas. Gerasi ya había trabajado con Anthony Blackton y Stracci y su organización. Forlenza tenía vínculos con Paul y Fortunato. Con la muerte de Clemenza, Gerasi controlaría el día a día de las operaciones de la familia Corleone en Nueva York. Ahora era prácticamente un jefazo. En total, dominaban tres de las cinco familias de Nueva York. Después de eso vendría a Chicago. Louie Russo ya contaba con una coalición que incluía a Milwaukee, Tampa, Los Ángeles, Nuevo Orleans y Dallas. Si se le sumaba lo que Gerasi y Forlenza podían construir, a Michael Corleone hasta le parecería una buena idea morirse. La mejor venganza contra Michael Corleone era el ojo por ojo. Utilizarían como peón a Fredo, que era lo mismo que Michael había intentado con Nick Gerasi. Se quedarían por encima del tumulto viendo cómo sus enemigos se mataban entre ellos. Se lo tomarían con calma, tranquilamente. Cuando todo acabara, Cleveland, Chicago y las demás familias del Medio Oeste controlarían de nuevo el Oeste. Nick Gerasi sería el jefe de lo que había sido la familia Corleone, controlando sus negocios en Nueva York y sus alrededores. Todo lo que necesitaban era poner a Fredo en medio, entre Michael y Hyman Roth. Don Forlenza menió su frágil cabeza. Los depósitos de cadáveres estaban llenos de recién llegados que parecían más vivos que el viejo don. Dime una cosa, Fausto. Dijo. ¿Por qué iba Fredo a hacer algo así? Fausto. Solo él y Michael Corleone le llamaban a Gerasi, Fausto, y eso siempre le chocaba, pues el auténtico Fausto solo se dirigía a él por apelativos. Genio, figura, haz. ¿Recuerdas cuando se echó a llorar en la calle, en Nueva York, después de que dispararan a su padre? Dijo Forlenza. ¿Eso no fue después de que su hermano Sonny se enfrentara con la familia por el tema de los narcóticos? Don Forlenza no tenía ni idea de que su propio ahijado era el mayor importador de heroína de Estados Unidos. No lo sé. Dijo Gerasi, aunque sí que lo sabía. Igual sí. Sonny vino a ser el responsable de que atentaran contra Vito, o eso es lo que me dijeron. Después de una experiencia así, no me imagino al tal Fredo haciendo algo mucho peor. En primer lugar, dijo Gerasi. Hay que tener presente que Fredo es un alcohólico muy mal cazado. No hay quien lo controle, y así es como conseguiremos que se ahorque. ¿Que se ahorque? Es una manera de hablar. Forlenza se encogió de hombros. Perdona. Si se ahorca, se ahorca. Bueno, de acuerdo. El tema es que Fredo ha tenido la idea de construir una ciudad de los muertos en Nueva Jersey. Es como si hubiera tenido una visión mística o algo así. ¿Una ciudad de los muertos? El timo del cementerio. Es un poco largo de contar. El caso es que Michael esté en contra, seguramente con razón. ¿Cómo va Fredo, que vive en la costa oeste y está casado con una estrella de cine a supervisar una enorme operación que, además, es una intromisión en los asuntos de otra familia? Lo importante es lo siguiente. Fredo cree que ha dado con un negocio multimillonario y que Mike está demasiado liado con lo de Cuba para reconocerle sus méritos. ¿O que piensa que Fredo es un cantamañas? Que con un título simbólico y una casa de putas va que chuta. Gerasi se oía decir estas cosas y era consciente de que ya no había marcha atrás. También él se estaba enfrentando a la familia. A la mierda. La lealtad desultó Maida. Nick Gerasi nunca albergó un gramo de deslealtad hasta que Michael Corleone intentó asesinarlo. Según el código de Nick Gerasi, la venganza no era lo mismo que la traición. Don Forlenza cerró los ojos y se mantuvo en silencio durante tanto tiempo que Gerasi se dedicó a observar los movimientos de su pecho para ver si seguía respirando. «Hayman Roth lleva más tiempo asociado con los Corleone que con usted», dijo Gerasi. «Pero lo que él y Michael están tramando en Cuba es tan gordo que han llegado una especie de punto muerto». Gerasi se acercó más. Alzó la voz por si hacía falta despertar a Forlenza. «Podemos usar a Fredo para precipitar las cosas. Rod aún tiene mucho peso político en Nueva York. Si Fredo cree que Rod lo va a respaldar en lo del cementerio, se irá corriendo a verlo». Forlenza seguía respirando. Sus dedos tiraron levemente de la manta que llevaba en el regazo. «Lo que hay que hacer es pasar por Luis Russo para todo», dijo Gerasi. «Los tipos de Los Ángeles son los títeres de Russo. Fredo está a partir de un piñón con muchos de ellos. Hay que conseguir que Russo le pase el parte a Gus y Cícero en Los Ángeles, o se puede organizar algo para que cualquiera de los tipos de Rod. Morty, Zapato Blanco, Johnny Ola o alguien por el estilo se cruce con Fredo en Beverly Hills. Fredo les dará a los chicos de Rod cualquier información sobre Mike que le pidan mientras crea que la recompensa sea que tú la palmes en Nueva York y él agarre su parte». Finalmente, Forlenza levantó la vista. «¿Y por qué demonios me iba a morir yo en Nueva York?» «Padrino, estoy convencido de que usted no se morirá nunca». Forlenza se echó a reír. «¡La testa, Dicazzo, eh! ¿Y a ti quién te dice qué carapolla va a tragarse con todo esto?» «Le va a beneficiar, eso es lo principal. Pero el otro motivo es que la persona con la que ha de tratar es usted, el único don que no es ni su enemigo ni su marioneta». «Eso es lo que crees, ¿eh?» Dijo Forlenza, de lo más halagado. «No he llegado donde estoy sin hacer los deberes, ¿sabe usted?» Forlenza sonrió. Lo respetaba. Dio su bendición al plan y lo selló con un beso. Si algo salía mal, se las cargaría a Ruso. Y si esa cobertura no funcionaba, la culpa recaería sobre Forlenza, quien en sus tratos con Ruso seguro que dejaba fuera a Gerasi, tanto para proteger a su ahijado como para adjudicarse la paternidad del plan. Gerasi no deseaba que se la cargara Forlenza, pero siempre era mejor eso a que acabara pagando el pato él. Hablaron largo y tendido de los detalles. «Confía en mí», dijo Gerasi cuando ya estaban terminando. «Fredo es tan tonto que traicionará a su hermano creyendo que le hace un favor». «Nunca le pidas a nadie que confíe en ti, porque no lo hará». «¿Seguro?» «Confía en mí». Gerasi hizo una mueca. «¿Confía usted en mí, padrino?» «Por supuesto, claro que sí». «Tanto como para hacerme un favor, un último detalle que aún no hemos abordado». Forlenza apretó los labios y puso las palmas de las manos hacia arriba, o sea, dispuesto a escuchar. «Cuando sea el momento adecuado», dijo Gerasi. «Quiero matar en persona a esa rata de Narduchi». «Esa rata». Mentalmente, Gerasi veía a la rata de río saliendo del recto de aquel fiambre que Salricitas había tirado al río, el cadáver que todo el mundo había tomado por el de Gera Lomali. «Te voy a ser sincero», dijo Forlenza. «Yo mismo te iba a encargar que lo hicieras». Clemenza había sido el más viejo amigo de Vito Corleone, pero el único miembro de la familia más inmediata del difunto don que acudió a Nueva York para su entierro fue Fredo. A Carmela se le habían inflamado de nuevo las arterias, esta vez las de las piernas, y no podía viajar. Michael tenía trabajo. Kai, según opinaban muchos, estaba a punto de dejarlo. Connie se había deshecho de su segundo marido, aquel contable tristón que atendía por Ed Federici, y estaba en Mónaco, alternando con todo tipo de magnates en las playas nudistas. No estaba claro, o no lo estaba por lo menos para Gerasi, el porqué de la ausencia de Hagen, pero el caso era que no había venido. Lo mismo se podía decir de todos los miembros de la organización en Nevada, incluyendo a Rocco Lampone, que había progresado de matón sin mucho futuro a Caporregime con el apoyo de Clemenza. Allí no estaba más que Fredo, enviado de manera simbólica, aunque cuando Gerasi lo recogió en el aeropuerto, el hombre dijera que no se hubiera perdido por nada del mundo aquella última oportunidad de presentarle sus respetos a Pete Clemenza. De camino al funeral, en plena tormenta de nieve, Fredo Corleone y Nick Gerasi hicieron un alto para dar una vuelta por el jardín botánico de Brooklyn. Ese había sido el escenario favorito de Tecio para hablar de negocios, y se había acabado convirtiendo también en el preferido de Gerasi. Nunca había mucha gente entre semana, con lo que se podía hablar tranquilamente en privado. Además, allí no había manera de colocar un micro. La nieve caía en húmedos copos. Se esperaba que llegase a una altura de medio metro. El Road Garden parecía una superficie lunar. A unos cuantos pasos de distancia iban cuatro hombres de Gerasi, Momo el Cucaracha, Eddie Paradise, dos idiotas, es decir, dos sicilianos recién llegados, de esos que hasta los demás gángsters consideraban unos animales. Había dos más, Tommy Neri, que había venido con Fredo, y el conductor de Gerasi, Donnie Bolsas, llamado así por la bolsa colonoscópica a la que estaba enganchado desde que su mujer le voló la tripa a tiros. Pero se habían quedado junto a los coches. —Por lo que he oído —dijo Fredo—, el ataque al corazón de Pete pudiera no ser un ataque al corazón. —La autopsia dijo que sí lo era. —Dijo Gerasi. —¿Cómo podrías provocarle a alguien un infarto? Por el amor de Dios, ¿sabes lo que pienso? Que la gente ve demasiada televisión. Se les pudre el cerebro. Y no te ofendas. —No me ofendo. —Dijo Fredo. —Y puede que tengas razón. El rumor más extendido era que los tipos que habían sacado a Clemenza de la parrilla eran, en realidad, los que lo habían lanzado contra ella, que intentaban quemarlo y, de paso, también el local. Pero tuvieron suerte y al hombre le dio un infarto, lo cual facilitó las cosas. Había sospechosos del crimen tanto dentro como fuera de su círculo, si es que se trataba de un crimen, cosa que era muy discutible. Eso no impidió que corrieran otros rumores. Había quien pensaba que Clemenza había sido asesinado por Hyman Roth, el jefazo judío, solo porque Roth estaba en negociaciones con Michael Corleone por el control de Cuba. Tampoco se podía descartar a Louis Russo y los de Chicago. Si había sido un crimen, Gerasi se inclinaría por los hermanos Rosato, asociados al régimen de Clemenza, pero con vínculos con don Rico Tataglia. No era menos cierto que la peculiar dieta de Clemenza apuntaba a que había sido un infarto de verdad. La autoxia mostró que su corazón era el doble de grande que el de un hombre normal. Hagen dijo que se consideraban ridículos todos esos rumores. Dijo Fredo. ¿Y qué dijo el padrino? Preguntó Gerasi. Mike está de acuerdo con Hagen. Dijo Fredo. Hablé con él personalmente del asunto. Cualquiera sin muchas luces se habría dado cuenta de que eso era mentira, así que Gerasi lo agarró enseguida. El guardaespaldas principal de Fredo había sido el barbero de Gerasi. Todo el mundo le llamaba Fígaro. El primo de Fígaro era un manitas que trabajaba para Gerasi y que estaba especializado en dobles fondos para coches y camiones en los que transportara el material de los muelles de Jersey. Según Fígaro y su primo, Fredo apenas había cruzado dos palabras con Michael desde la boda de Francesca. Fredo temblaba como si estuviera a punto de sufrir convulsiones. Llevaba doce años viviendo en la costa oeste y decía que ya no aguantaba el frío. Patético. Si quería saber lo que era el frío de verdad, más le valdría pillar alguna vez el puto tren a Cleveland. Pero, por compasión, Gerasi se lo llevó un invernadero, lleno de orquídeas en flor y de chicas, caos. —¿Cómo está tu madre? —le preguntó Gerasi. —¿Va bien? —Es una mujer fuerte. Aunque el traslado no le sentó muy bien. Su casa de Tao es un millón de veces más bonita que la que tenía aquí, pero como papá y ella la construyeron juntos, recuerdos, ya se sabe. —Sí, se parecen algo a mi madre —dijo Gerasi mientras trazaba la señal de la cruz y contemplaba la nieve que caía. El cambio de aires puede hacerle mucho bien, por no hablar del clima cálido —dijo Fredo. Señaló una orquídea. Nunca había visto una de color naranja. Las caos se marcharon y los dos hombres se quedaron solos en el invernadero. —Mai quería venir, de verdad —dijo Fredo. Pero está liado en algo muy gordo. Quería a Ed como si fuera un tío suyo. —Carajo, todos lo queríamos. Gerasi asintió y su rostro adquirió un tono impasible. —Estoy convencido de que el don sabe lo que es mejor —dijo. Gerasi intuía que el auténtico motivo por el que Michael no había venido era que no quería ser visto en el funeral por los periodistas o por el FBI. Su obsesión por acabar montándoselo de legal se imponía a la lealtad hacia el más viejo amigo de su padre. Un hombre al que había querido todo lo que le permitía su capacidad de amar y emocionarse, que no era mucha. —Así que algo gordo, ¿eh? —dijo Gerasi. —Si te he de ser sincero —dijo Fredo. No sé gran cosa al respecto. Pudiera ser que fuera verdad, pero Gerasi sabía muchas cosas. Aparentemente, Michael y Rod no eran conscientes de que sus negociaciones por el control de Cuba eran absurdas, pues el gobierno de Batista estaba condenado al fracaso y ellos no eran más que dos miembros de una coalición mucho mayor, compuesta por las familias del Medio Oeste comandadas por Chicago y Cleveland. Louis Russo ya había hecho tratos con los rebeldes. Incluso si Batista permanecía en el poder, la debilidad de Fredo podría usarse para enfrentar a Michael con Rod. Lo único que quedaría de su trato sería precisamente eso, un trato, cuyos términos eran perfectamente asumibles por Russo y sus asociados. Gerasi señaló la puerta. Tenían que proseguir su camino. Gerasi puso a Fredo al día del proyecto al que habían bautizado como Colma Este. Había negociado lo concerniente al terreno en Jersey con los Trache. Contaba con una tapadera, alguien imposible de relacionar con la familia Corleone, que había comprado una amplia parcela pantanosa. Además, dado que Gerasi ya estaba trayendo la heroína desde Sicilia metida entre las lápidas de mármol demasiado pesadas como para que los aduaneros las levantaran, entrar en el negocio funerario sería una maravilla. —¿Lo tuyo cómo va? —Eso está hecho. Solo falta que Mike y yo nos sentemos ultimar los detalles. —¿Aún no lo han hecho? —preguntó Gerasi como si eso lo sorprendiera. —Porque yo llego hasta un cierto punto. Permisos, ordenanzas, etc. Eso lo controlo. Sé a quién dirigirme y cómo hacer que las cosas piten, pero primero tú tienes que conseguir la bendición del padrino. Y no te olvides de los políticos. Eso es algo que le toca a él, ¿no a mí? También está el asunto de cómo va a reaccionar la gente. Hay que ver cómo se lo vendemos. Y hay que evitar que nos joroben con cualquier ley. Fredo, aprecio el trabajo que te estás tomando, pero ¿no te parece que si el don considerara que estos problemas son de fácil resolución ya estaríamos en marcha? —¿Qué va? —El problema son los plazos. De momento la atención de Mike está puesta en otros asuntos. Pero si sabe que tú estás en ellos, seguro que se anima. Tal como piensa Mike, tú y yo somos perfectos para una cosa así. Su hermano y el tipo al que tienen mejor consideración. Gerasi puso su manasa sobre el hombro de Fredo. Mike nunca ha dicho algo así, Fredo. Era una falta de respeto, un riesgo calculado. Pero Gerasi, evidentemente, tenía razón. Yo no he dicho que lo dijera. Se defendió, Fredo. Lo que dije es que lo piensa. Yo solo soy un cualquiera de Cleveland. Gerasi apretó el hombro de Fredo con su manasa. Este pegó un respingo. Hago lo que me dicen, me ocupo de mis asuntos, reparto las ganancias y todo el mundo está contento. De vez en cuando veo una oportunidad y la aprovecho. Tampoco estoy en ello exactamente. Tú me pediste que hiciera unas gestiones y ya las hice. Y punto. Está claro. Fredo asintió. Gerasi le quitó la mano del hombro. Empezaron a andar de nuevo. Salió el sol, pero la nieve seguía cayendo. Esto me revienta, dijo Fredo. La nieve y el sol es antinatural. Como si hubieran lanzado una bomba atómica y al mundo le sudara la polla. Necesito aclarar algo más, Fredo. Dijo Gerasi. No quiero inmiscuirme entre tú y tu hermano. Mi hermano y yo estamos bien. Pero para que quede claro, te digo que no pienso tomar partido, bajo ninguna circunstancia. No tienes por qué hacerlo. Vamos. Estamos de acuerdo en todo. El que diga lo contrario es que no me conoce ni tampoco conoce a Mike. ¿Quién conoce a quién? El mundo es un escenario y los hombres y las mujeres meros actores. ¿Qué demonios estás diciendo? Gerasi señaló con el pulgar hacia el lugar que habían abandonado. Shakespeare. Ese jardín de ahí me ha hecho pensar en él. Ahora eres actor, Fredo. Tal vez deberías familiarizarte con los clásicos. Vaya hombre. Ahora el tipejo de Cleveland es catedrático. ¿Te crees más listo que yo? Para el carro. Dijo Gerasi. Yo no me creo nada. Simplemente me vino Shakespeare a la cabeza. Pues yo también he visto Shakespeare's. Hasta los he visto en italiano. ¿Cuáles? ¿Qué obras? Y yo que sé qué obras, pero ¿tú quién demonios eres mi profesor de literatura inglesa? No me digas lo que tengo que aprender. Puede que te sorprenda saber que tengo un montón de asuntos en marcha. No me paso los días tocándome los huevos. Pimplando y haciendo listas de todas las obras de teatro que he visto. Yo he visto obras de Shakespeare. ¿Está bien, listillo? ¡Obras! Pues muy bien, dijo Gerasi. Siguieron caminando. Gerasi le estaba dando tiempo a Fredo para que se calmara. Finalmente le dijo. Mira, Fredo, estoy susceptible, ¿sí? A espaldas de Mike no quiero hacer nada. Ni siquiera orinar. No te preocupes. Nuestra operación es demasiado grande para que una sola persona pueda o quiere ocuparse de todos los detalles. Si Fredo realmente pensaba eso, no conocía a fondo a su hermano. El problema con Mike, dijo Fredo. Es que es un tipo listo, pero con poca mano izquierda con la gente. No se da cuenta de que las personas quieren hacer cosas por sí mismas. Quieren crear algo. Yo lo único que quiero es tener algo que sea mío. Mi legado, podrías llamarlo. Y si tú no sintieras lo mismo... Esto no nos va a llevar a ninguna parte, Fredo. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Gerasi había estado en lo cierto. Fredo era un buen tipo, lo suficientemente tonto para aceptar sus treinta monedas y traicionar a su hermano, sin ser consciente de ello. Era un momento triste. A pesar de todo, Fredo le caía bien. El siguiente paso es estrictamente entre tú y yo. Fin del asunto. Fredo se encogió de hombros y luego se quedó mirando sus mocacines. ¿Sabes una cosa? Dijo. Estos zapatos no son nada adecuados para esta charca. Deberías haberte puesto las botas de vaquero. Dijo Gerasi. ¿Qué botas de vaquero? Creí que todos los que vivían allá llevaban botas de vaquero, pistolas y toda la pesca. Y que se dedicaban a disparar contra los coches y los perros. Fredo se echó a reír. Se lo solía tomar bien cuando te reías de él. Otra prueba de lo buen tipo que era. Era muy triste usarlo de primo en todo lo que iba a pasar. Si hay dos coches que se lo merecieran, eran esos. Dijo Fredo. Lo del perro, eso sí que lo siento más. ¿En verdad le volaste la cabeza? Fredo abrió los ojos en señal de respeto y lamentación. De cuajo. Lamento. De haberlo querido, no lo habría logrado en un millón de años. Tenemos que irnos. Dijo Gerasi, señalando el aparcamiento. No voy a llegar tarde a algo así. Nos parecemos mucho. Dijo Fredo. ¿Lo sabías? Me lo tomaré como un cumplido. Dijo Gerasi mientras lo abrazaba y le daba unos puñetazos cariñosos, como un hermano o un viejo amigo. Cruzaron un puentecito de madera situado sobre una charca helada. Deberías ver esto en primavera. Dijo Gerasi. Hay unas cerezas rosaditas que hay que verlas para creerlas. Me encantaría. Una cosa, Fredo. Es algo que siempre te he querido preguntar. Lo que quieras, amigo mío. Perdona que te lo pregunte, pero ¿cuáles son exactamente tus responsabilidades como soto capo? ¿Cuáles te dijo Michael que eran? ¿Hablas en serio? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Me lo tienes que preguntar aquí? Es que no creo que nadie lo tenga claro. Para mucha gente, y debo confesar que me incluyo. No te ofendas. Da la impresión de que lo tuyo es puramente simbólico. ¿Simbólico? ¿Qué demonios quieres decir con lo de simbólico? Me ocupo de un montón de cosas. ¿No te das cuenta de que muchas de ellas no se pueden hablar? No, sí, lo entiendo, pero es que… Ahora que Pig no está, supongo que voy a tener que acompañar a Michael a la reunión de los jefes de todas las familias. Esa que se celebra fuera de Nueva York. Supongo. Lo que significaba, evidentemente, que no tenía ni idea. Resultaba tan sorprendente como patético hablar de aquello, pues Pig aún no estaba enterrado y, además, aquel tipo de especulaciones solo debería hacerlas con su hermano. —Es que la mayor parte de lo que te incumbe lo haces en público —dijo Gerasi. —Vamos, hombre, papelitos en películas, un programillo en una televisión local. No es nada. No hace ningún daño y, a lo mejor, hasta ayuda. —No me parece mal —dijo Gerasi. —Creo que le resulta útil a la organización para lavar la cara a todo lo que pueda ser considerado delito, pero hay que considerar otras partes del negocio. Subieron al coche. —No te preocupes de nada —dijo Fredo. —Mike y yo nos ocuparemos de los detalles. Lo que Nick Gerasi quería saber era esto. Si Michael quería que la organización se comportara más como una corporación, como algo más importante que la General Motors, incluyendo el control de presidentes y potentados, ¿por qué hacer las cosas como si se tratara de un ultramarinos de barrio, Corleone e hijos, hermanos Corleone? Cuando dispararon a Vito y lo dejaron incapacitado, ¿quién se hizo cargo? No fue Tecio, que era el más listo y de mayor experiencia. Fue Sonny, a pesar de ser un tarugo violento. ¿Por qué? Porque era un Corleone. Fredo era demasiado débil para encomendarle nada de importancia, pero, fuera o no simbólico el nombramiento, Michael hizo su jefe a aquel Tirillas. Hagen era el consiglieri, aunque se suponía que no lo era, el único consiglieri del país que no era italiano. ¿Por qué? Porque Michael creció en la misma casa que él. El propio Michael tenía toda la habilidad del mundo, pero había sido el protagonista de un chiste monumental. Vito, sin ni siquiera consultar a sus caporregimes, lo había hecho, jefe, y era alguien que nunca le había hecho ganar un céntimo a nadie, que nunca había dirigido una pandilla, que nunca había hecho nada para ganarse los galones a excepción de la noche que se cargó a dos tipos en un restaurante. Cada detalle de ese golpe fue planeado por el gran Pete Clemenza, que en paz descanse. Solo se había admitido a tres personas en la familia Corleone sin que tuvieran que hacer nada para merecérselo, y esas tres personas eran los hermanos Corleone. Y ahora toda la organización estaba bajo el control de un tipo que lo único que había hecho era tener ideas brillantes y hacer que mataran a gente. De acuerdo, era inteligente. Pero, ¿se daba cuenta alguien, aparte de Sally Tessio, Nick Gerassi y probablemente Tom Hagen, de que mientras Michael se creyera el más listo de todos, la organización estaría a merced de su ego? Cierto, Gerassi no le había dado vueltas a nada de eso antes de saber que Michael Corleone había intentado matarlo, pero eso no significaba que estuviera equivocado. Aunque en aquel momento nadie era consciente de ello, el funeral de Pete Clemenza fue el último de los grandes entierros de la mafia. La atmósfera de la Catedral de San Patricio era casi irrespirable de lo espeso que estaba gracias a los miles de flores que cubrían el altar y se derramaban por los pasillos. Los ramos lucían unas firmas muy poco crícticas que no se volverían a ver en el futuro. En los bancos, por última vez, había docenas de jueces nada precavidos, hombres de negocios y políticos. Hoy día, cantantes y otros miembros de la farándula acuden a esos funerales, pero nunca en un número comparable al de los que se dejaron ver en el de Clemenza. Cualquiera que estuviera en el Ajo, y seguían siendo muy pocos, podría haber visto un grupo estelar de gangsters neoyorquinos y de fuera de la ciudad, incluyendo Sicilia. Nunca más ningún don acudiría a un funeral de un miembro de otra familia. Nunca más habría tan poca presencia policial. Y sólo una vez más, la última, se reunirían en público tantos gerifaltes de la cosa nostra. Todo esto se hacía en honor de un importador de aceite de oliva que no había llamado nunca la atención y que apenas conocía a todos aquellos famosos que habían ido a despedirlo. El famoso al que mejor conocía, Johnny Fontaine, ni se había presentado. Nid y Charlotte Gerassi se sentaron en el banco de detrás del que ocupaban Salricitas Narducci, su mujer y el hijo de éste, Buddy, que trabajaba en la división de centros comerciales con Rey Clemenza, y que incluía el Castle in the Sun, una empresa privada y totalmente legal en la que participaban como inversores miembros de las organizaciones Corleone y Forlenza. Legal si no se tenía en cuenta el origen del dinero, aunque ¿de dónde solía salir el dinero en primer lugar? Es más, qué quería decir exactamente, en primer lugar. Sal se volvió y le dio a Gerassi un fuerte y largo abrazo. Durante toda la humilia y las bendiciones, Salricitas no dejaba oír las últimas palabras del orador, pues se ponía a hablar, y no en susurros precisamente. Charlotte apenas había conocido a Clemenza, pero se quedó muy impresionada. Después del servicio religioso, Salricitas se volvió, con el rostro cubierto de lágrimas, para hablar con Gerassi. —Era tan joven —dijo—. —¡Qué gran desgracia! Nick Gerassi asintió severamente. ¿Qué es lo que habría hecho cualquier asistente al funeral? Narducci y Clemenza eran prácticamente de la misma edad. Mientras una soprano del Metropolitan Opera cantaba el Ave María, Charlotte se cruzó de brazos y miró hacia la parte detrás de la catedral. Las enormes puertas dobles de madera de roble estaban abiertas de par en par. Los portadores del féretro empezaron a bajar las escalinatas. El ataúd de Palisandro de Clemenza desapareció entre la nieve que caía.